Y a ver qué dice el tigrillo en nota de combater por el Willax, veamos. Pizcarra ha dicho que va a regresar el fútbol profesional, yo lo veo inviable y lo considero recontra populista. Vamos a ver la nota y luego le preguntamos al tigrillo si les parece, veamos la nota. Cuando el presidente anunció el regreso del fútbol peruano, así como también se permite el fútbol profesional. Dejó clara una contradicción. Se permite también, a partir de esta prórroga de estado de emergencia, actividades deportivas profesionales que no impliquen contacto físico directo. ¿Cómo podría haber fútbol sin contacto? En uno de los deportes con más fricción, donde los jugadores corren uno tras otro por el balón, donde hay faltas, empujones, abrazos y hasta en los tiros libres, es casi una obligación juntarse. Incluso fuera de las canchas, en los camerinos donde comparten ambiente para cambiarse y ducharse. ¿Se puede en realidad evitar todo contacto dentro o fuera del campo de fútbol? Para el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, el fútbol en nuestro país debe continuar de todas formas. Tiene que estar preparado y uno tiene que saber que van a suceder acontecimientos y que los jugadores también se van a contagiar. Se aislarán, se tomarán las medidas correspondientes, la gente entendida en todo esto, los doctores, todos sabrán las cosas que hay que hacer y debe continuar todo porque es necesario. De acuerdo al protocolo presentado por la Federación Peruana de Fútbol, todo el personal de club debe procurar hacer las compras de su hogar por delivery, además de evitar recibir visitas y acudir a reuniones. La pregunta es, ¿podrán supervisarlos a todos? El otro tema tiene que ver con los escenarios deportivos. La idea es que los futbolistas no se movilicen de región a región y la opción de que todo se juegue en Lima suena fuerte. Los estadios habilitados serían el Nacional, Monumental, Miguel Grau del Callao, Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, Alberto Gallardo y Matute. He ahí, otro dilema. ¿Están los clubes de provincia en la posibilidad de asumir el gasto que significa pagar el hospedaje y estadía de sus jugadores, puesto que muchos no tienen casa en la capital? Pensando en esta opción, estadios como el de Alianza Lima ya trabajan en recuperar su césped que ante la falta de cuidado estaba deteriorado. Por su parte, en el Monumental aseguran que cumplen con todos los protocolos necesarios. Incluso cuentan con campos auxiliares que servirían para entrenamiento de clubes de provincia. Si esta opción no prospera, queda dejar que cada equipo siga jugando de local, lo que obligaría a los clubes a seguir viajando cuando le toque ser visitante. ¿En qué avión o bus lo harían si eso por ahora no está permitido? Una propuesta alternativa del club trujillano César Vallejo es separar el torneo por ciudades. En el planteamiento que le hacen a la federación, señalan que se dé por terminado el torneo apertura y se arranca en las liguillas regionales desde cero. Una vez se tengan clasificados de cada región, seguirían liguillas que se jugarían en una sola ciudad. Mientras todo esto se decide, la cabeza de los clubes está en entrenar. En la U, el director técnico Gregorio Pérez ha pedido que, antes de volver a jugar la liga, den seis semanas para trabajos físicos, ya que la mayoría de futbolistas no ha tenido el espacio adecuado para entrenar. En Alianza Lima se alistan hasta con refuerzos tecnológicos. El plantel adquirió un software que utilizan equipos europeos con el objetivo de mejorar el rendimiento, analizando las acciones en video. En el binacional, último club campeón, los futbolistas decidieron hacer una denuncia pública al indicar constantes maltratos de la directiva del club. Mediante un comunicado en las redes sociales, el plantel mostró su molestia, debido a que, luego de que la institución les comunicara que están en suspensión perfecta de labores. El fin de semana los citaron a una videoconferencia para tratar la situación del club. Con todo este panorama, aún no hay un protocolo aprobado, pero la intención de que el fútbol en nuestro país regrese es verdadera y parece estar muy cercana. A ver, les comento previo a la entrevista con el Tigrillo que ha habido un sismo en Tacna de 4 grados. Espero que no tenga consecuencias ni materiales ni personales. Ahora bien, Tigrillo, el infierno está repleto de buenas intenciones. Hay que sumarle a todo lo expuesto que ha quebrado LAN en el mundo y que no van a haber aviones ni van a poder cumplir con sus contratos. ¿Cómo la ves, Tigrillo? Buenas noches. ¿Qué tal, Filipe? ¿Cómo estás? Para toda la gente de Combaters en Wilax, mi saludo. En principio, hay un entusiasmo que ha rodeado a todo lo que significa el estamento del fútbol. Esto involucra a los jugadores, técnicos, periodistas y los hinchas que a pesar de que no van a poder ir a la trinchera o al comando o al extremo, celeste o juventud rosada o todas las barras que hay a nivel nacional están entusiasmados porque van a poder ver aunque sea a través de la pantalla a su equipo para saber si gana, pierde, empata o tiene posibilidad de título o se salva del descenso. Entonces, sobre todo esto, primero hay un entusiasmo. Ahora, ¿se puede o no se puede hacer? Después de haber escuchado el informe, hay que creo que comenzar por el punto de cuáles son las probabilidades de torneo. Y yo creo que más que allá que dentro de las alternativas exista esto de la regionalización, entiendo por la poca experiencia que tengo esto que el campeonato va a ser en una sola ciudad. Y esa ciudad va a ser Lima. se dice que cerca del 80% de futbolistas radican en Lima y esto lo haría más viable. Palabra que tú has puesto ahí en el medio para saber si es que se puede o no se puede. Creo fundamentalmente que esto pasa por una cuota enorme de responsabilidad que tiene que colocar cada club y cada actor como son dirigentes, comando técnico y futbolistas. Ya te diría, a ver, pero ¿cómo puedes evitar el contacto y la respiración continua en un camerín con 45 personas, en un entrenamiento con 45 personas, en un partido con 25 personas? Porque son 22 jugadores, tres árbitros, más el camillero, más el que lleva el inimento, más el doctor, más el, en fin, el recoge bolas. ¿De qué estamos hablando? Es imposible el contacto... A ver. Sobre el contacto, no sé si te refieres a ese lapsus que tuvo el presidente en hablar de deporte de contacto, deporte no de contacto y hablar del fútbol. ¿O estás hablando ya de la ejecución de lo que pasa en el fútbol? Yo no estoy hablando de la cantinflada, estoy hablando de la realidad, del camerín que tú y hemos tenido de Chivolo, tú en tu colegio con 45 galifardos cambiándose, en el fútbol profesional el contacto, el jugador se carga, se toca, tú ayudas a estirar, el masajista te masaje, el doctor te pone inyección, o sea, es imposible el contacto. ¿Cómo vas a hacer para no contagiarte si tienes contacto permanente con un revuevo de gente? Y además, con esto termino, te hacen la prueba rápida el día previo y si el día que vas a jugar estás con coronavirus lo sacan al tiguiño que es el nuevo goleador de combater. Yo creo que la prueba rápida va a ser el mismo día del partido, primero. Segundo, donde yo no veo peligro es cuando haya en un camarín, a ver, 28 personas que estén libres de contagio. Si tú y yo estamos libres de contagio, ok, nos hemos hecho la prueba rápida y hemos respetado todas las cuestiones de salubridad, nos podemos dar la mano, te puedo masajear, tú me puedes masajear a mí. Entonces, siempre y cuando los que estamos en el camarín estemos liberados de eso. Por eso que a la hora que salta la cancha los jugadores pueden saltar. Ya, ya, pero para la mano, Petirillo. Lo primero que tendrías que hacer es hacer la prueba molecular a todos. Los que están se van. Una vez por semana. Y de ahí, antes del día del partido. Pero tú y yo sabemos que el utilero va a concentrar, todo el mundo va a estar metido en un hotel. El utilero, el masajista, o sea, va a tener que estar el camillero. ¿El camillero qué va a hacer? El camillero a la hora que te carga estará él con tapabocas, pero hermanito, o sea, el camillero le da coronavirus y el jugador mancó. El de la ambulancia, o sea, el show del fútbol va mucho más allá de los 22 desde el punto de vista del contagio. No. Yo tengo entendido que el número de personas que serán sometidas a las pruebas rápidas está en el orden de los 110 o 120 por partido que incluye a los periodistas, a los camarógrafos, a los que están cerca de la cancha, a todos. 110 o 120 personas. A ver, Tigrillo, el Tigre Gareca, que él sabe que tú eres el periodista que más lo ha ayudado en su vida, ¿no es cierto? Porque gracias a tus críticas abrió los ojos que sana, que salva, que cura, que viene otra vez. El tipo ha dicho que él quiere que regrese el fútbol, pero ha sido como siempre muy ambiguo, es argentino. O sea, el tipo ha dicho que tiene que volver el fútbol, pero no sabe cómo. Esto no es Bundesliga. O sea, tú vas a enclaustar a los jugadores que tres meses, al margen de lo que puede haber dicho el profe Gregorio Pérez o cualquiera con todo diferente que tiene que hacer una rehabilitación física y las canchas mejorar. Nadie te sabe decir quién le pone el cascabel. No hay fórmula, esto no es Alemania. A ver, a mí lo que me ha sorprendido no es lo que dice Gareca, sino cómo lo dice. O sea, el tono que ha utilizado como quejándose para que el fútbol comience rápido. Pero él tiene como me parece, por estar equivocado, como único objetivo el tema de selección. O sea, que los jugadores comiencen a entrenar para que estén listos para los partidos de la eliminatoria. Y la eliminatoria yo creo que podría esperar mientras que los jugadores se van poniendo a tono. Ahora, él, que es malpensado profesional como yo, está creyendo que de repente la frontera de Europa no se abre y vamos a tener que jugar con los nacionales aquí en Sudamérica para volar internamente en Sudamérica. Entonces, ya como decimos vulgarmente, se está pudriendo Areca y por eso lo he visto muy ofuscado ante una situación que se tiene que dar en la segunda o en la tercera etapa. Primero ese entrenamiento, luego competencia de equipos nacionales y después vendrá la selección. Tranquilo. Si se pueden postergar los partidos de la selección porque inclusive el campeonato Qatar se juega en noviembre de 2022. Yo creo que los tiempos se pueden alargar para cualquier lado. A ver Tigrillo, esto es como de los colegios, ¿ya? Y tú eres papá con tu hijita en el colegio, como yo. O sea, acá la gente no quiere entender que de repente se tiene que repetir de año, hermano, porque no están aprendiendo los chicos. Es algo muy doloroso porque lo primero que piensan los papás es la plata que está gastando y que va a volver a gastar. Pero los chicos tienen que aprender esa es la prioridad y en el caso del jugador de fútbol su cuerpo y vida de salud la máquina del jugador es su cuerpo. Entonces, si es demasiado riesgoso no me vas a venir a decir Tigrillo con lo que te gusta el fútbol a ti y a mí. Yo he vivido del fútbol y del deporte mucho tiempo como tú. ¿Qué es prioridad uno para el Perú? ¿Hay otras cosas que son más serias o me equivoco? A ver, si vamos en categoría de importancia por supuesto que hay cosas la salud la alimentación la educación son más importantes que el deporte pero a ver si tú ves que los restaurantes abren ¿no es cierto? Que Gamarra abre y te escuché hoy en la mañana en PBO que decías ¿por qué no? Si abre Gamarra ¿por qué no abren los centros comerciales? Entonces, yo digo ¿por qué el fútbol no? Yo creo que el fútbol sí se puede activar pero con absoluta responsabilidad Te voy a responder porque si no se usa tapabocas pero en fin esto va a dar mucho tela mucho más para cortar Tigrillo ha sido muy amable Un abrazo Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Delibakery Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito tamalito huevito revuelto con salchicha de guacho tu camotito y café para toda tu gente En el Facebook del PBO Digital entra el enlace del sorteo de Delibakery y sigue las instrucciones Ya lo sabes ingresa al Facebook del PBO Digital Invita a tu familia al Delibakery ¡Qué rico! ¡Gracias!